Música Muchas gracias por acompañarnos en Ver y Creer, es un gusto saludarle como siempre. Hoy le platicaremos sobre el milagro eucarístico de Lanchiano, la ciudad de Lanchiano en Italia. Es un milagro eucarístico que tiene muchos siglos, es el primero del que se tiene noticias en el mundo. Actualmente allí en la iglesia franciscana de Lanchiano, allí se conserva hasta nuestros días este milagro eucarístico. Conózcalo. El más famoso e impresionante milagro eucarístico es el que ocurrió en el año 700 en la pequeña ciudad medieval de Lanchiano, junto al mar Adriático, en Italia, cuando un sacerdote, monje de la orden de San Basilio, al celebrar la Santa Misa, luego de consagrar las ofrendas del pan y el vino con las sagradas especies en sus manos, quedó estupefacto cuando ante su propia mirada, la hostia se convirtió en carne y el vino se hizo sangre. Él irrumpió en un llanto de alegría mientras agradecía al Señor, por lo que consideró la respuesta del cielo a sus frecuentes dudas de la presencia de Cristo en la Eucaristía. El milagro se encuentra en la iglesia de San Francisco, en Lanchiano, expuesto en el retablo del altar mayor dentro de un relicario de plata, que a manera de custodia exhibe la hostia convertida en carne y dentro de una ampolla de cristal, cinco glóbulos de sangre ni seca ni líquida. Originalmente la iglesia perteneció a los monjes ortodoxos griegos de la orden de San Basilio y estuvo consagrada a Domiciano y a Longinos, el centurión que traspasó el costado de Jesús. El obispo de Chieti entregó la iglesia a los franciscanos en 1252. Ellos edificaron la iglesia actual en 1258 y luego la transformaron del estilo románico al gótico barroco en 1700. Este milagro eucarístico sorprende porque la carne y la sangre se han preservado, expuestos a la acción de agentes físicos, atmosféricos, ambientales y bacteriológicos por más de 13 siglos, y porque los glóbulos de sangre pesan lo mismo cada uno que dos o tres o cuatro o los cinco juntos. A partir de exámenes científicos de los años de 1574, 1970, 1981 y 1991, se ha podido determinar que la sangre y la carne son humanas. La carne está constituida por tejido cardíaco en secciones de miocardio, endocardio, nervio vago y ventrículo izquierdo, es decir, que es un corazón completo en su estructura esencial. El grupo sanguíneo es AB, al igual que la sangre de la Sábana Santa de Turín y del Sudario de Oviedo, y la sangre contiene proteínas con la proporción correspondiente al cuadro seroproteico de la sangre fresca y viva. La sangre dividida en cinco glóbulos pesa 15.18 gramos y es de color rojo oscuro. La carne, de forma redonda, mide 60 centímetros de circunferencia, es de color beige, y el tejido está compuesto por fibrocélulas longitudinales estriadas en bifurcaciones. Como consecuencia de los exámenes científicos, se ha perdido materia en la parte central. Desde hace más de 13 siglos, a la ciudad de Lanciano acuden peregrinos procedentes de todo el mundo para visitar la iglesia de San Francisco y contemplar, venerar y adorar este milagro eucarístico que sigue sorprendiendo a la fe y a la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!